Adil Estudios presenta el feliz día de todos los santos y el primer grandioso aniversario de los Luceros del Perú, este sábado 2 de noviembre en el local Virgen del Rosario, Avenida Confraternidad 180, frente a la piscicultura, llegan para celebrar tu banda, Armonía Vina de Guayá, el Silvanor Guayacho, Eduardo Chávez Rivera, La dupla genial de todos los tiempos, Pocito Barney y Eder Cotina, Tomasito el Dulce, Victoria Inti, La Surchinita, Orquesta, Selección Guamarín, Mecuchado Corazón, Jaqueline González y muchos artistas más, desde las 10 de la mañana, ricas comidas típicas, las esperamos.